Música Hola chicos como estan? Les saluda nuevamente su amigo Frank de Frank Gamers Y hoy estamos con Slenderman Shadow Como estamos en épocas navideñas Vamos a jugar esto que se llama Le pusieron como nombre Christmas Special El especial navidad navideño no se Y pues quise traerlo a ustedes para que vean que también me acuerdo de todos ustedes En lo que jugamos les quiero desear a todos una muy muy bonita Felices fiestas navideñas a todos Que bonito juego, que bonito, que bonito De verdad, va a estar un rato de hablar con ustedes Todavía mi primer término de año va a ser jugando con ustedes Me la he pasado muy bien durante estos 7 meses que apenas llevo En Youtube, hace poco vi que estoy ahí que tengo casi un año Bueno si, casi un año voy a hacer Pero en realidad tengo 7 meses apenas Ok, así que pues voy a jugar este jueguito Slenderman navideño, medio extraño No se si vaya a ver algo de terror What the fuck Oh fuck, me asusté con ese muñeco Y pues como todos ya saben la idea del juego es encontrar las 7 notas 7 notitas que nos van a ir apareciendo en el juego Y pues que todo vaya extraño de Slenderman Osea es Slenderman pero tiene el fondo navideño y toda la onda Osea está muy bonito Muy muy bonito Pero, 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 pero No olvidemos que el juego es Slender Osea Slender Obviamente Nos va a aparecer Supongo que Slender ¿No? Como yo Quiero pensar Pero Primero que nada Tenemos que encontrar esas notas Ah no son notas Son regalos What the fuck Son regalitos Los que hay que encontrar Uh 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 Oh what Oh what What Ok Eh Ese sonido no me gusta nada No me gusta nada el sonido ese What the fuck Eh A ver quién anda por ahí Ok Eh Uh what the fuck Uh Ah Ok 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 No No Ok 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 Tiene el mismo sonido del Slender Este es el más original What the fuck Obviamente Porque ese es el Slender Uh Oh Otro regalo Uh 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 Me vienen regalos Regalitos Regalitos Yo quiero mis regalitos Quiero más regalitos A mi nunca me regalan nada chicos Se los juro A mi nunca me regalan nada en navidad What the fuck Eh No me regalan nada Les voy a encontrar algo así Como que algo privado ¿No? Es de mi familia Pues no Deja lo que está What the fuck Oh shit Merry Christmas Oh 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 What the fuck Ok Pinche Santa Claus De mierda Me salió por atrás Ok Que bonito Que bonito juego Que bonito juego Ok Vamos a buscar Otras Vamos a buscar Otras Las pinches notas O sea Yo todo va de aquí Emocionado Así como que Contándoles un poquito De 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 Un poquito De la vida privada Y Pinche Santa Claus No me dejó contarles Ah Sí Maldito Ok Vamos a Les comentaba Que Que Pues A mi Nunca me han regalado Absolutamente nada Pues Porque mi familia Pues no Este Eh Pues no festeja Lo que es Oh Un regalito Lo que es la navidad Y pues Más que nada Por eso ¿No? O sea Normalmente Me la paso Muy aparta De lo que es De la familia Y todo el show ¿No? Pero Pues bueno Cada quien con sus credencias Eh Aquí vi un regalo Hace poquito En serio Ok Vamos a apurarnos Vamos a apurarnos Vamos a apurarnos Vamos a apurarnos A buscar A buscar A buscar Oye 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 No Aléjate Santa Aléjate Santa No No quiero que venga Santa Ok 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 Si quiero jugar Este jueguito Y quieren subirlo a su canal Para Oh Otro regalo Corre 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 Oh Ok Ok Santa 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 Aléjate de mi Oh Oh Come on Come on Déjate Ah Puto 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 Vete Santa Vete Oh Puto Santa Dejame Ok Ahí viene Santa Santa No No sé por qué No te quiero ver aquí Santa Lárgate No quiero que me regales nada Si no quieres No en serio Te lo juro No quiero No quiero regalos Ah Ok 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 Aquí hay otro Otro regalito Otro regalito Uuuu Mío 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 Ajá Te voy a robar tus regalos Pinche Santa Claus Me llevo tus regalos Por maricón Por no traerme nada Acá Oh Ok Me asusté Ah Ok Me asusté Me llevo tus regalos Por no regalarme Ah What the fuck Dejame Ok Santa No 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 Ok Si puedes Hola Mídeeconidinibem ¿A ti te han traído regalos? ¿Te trae regalos Santa Claus? ¿O no te trae nada? Yo sé que tú sufres Sufres mucho porque tú tienes que darle diversión a los niños Lo cual supongo que es algo complicado Pero ¿Por qué tienes un...? ¿Cómo se llama eso? Una pipa ¿Por qué estás fumando? Eso es malo ¿Sabías tú? Ok Vamos a continuar Santa Claus no me quiere dejar regalos No me quiere dejar llevarme los regalos El maldito no me quiere dar regalos Estúpido Santa Claus Aunque sea déjame Déjame que yo me sienta bien Llevándome tus regalos aquí en el juego No seas un maldito egoísta Nunca me regalan nada Nunca me regalan nada Y en un maldito juego puedo Puedo tener un pinche regalo Oh Ok Ok Oh Ah Es mío 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 Me lo llevo Me lo llevo Oh Oh Ok 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 Es mío Es mío Es mío Es mío Déjamelo No te quito nada Llevándome un regalito Déjamelo Déjamelo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo No te veo No te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah Ok Otro Otro regalo Aquí vi otro regalo No, no No vi nada Ok No hay nada Ah 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 Déjame Déjame Llevo ese regalo Por favor Déjame llevarme ese regalo Nunca me regalan nada Qué triste es mi vida Qué triste es mi vida Mi vida se parece a la de este Mi vida se parece a la de este Pobre Oh What the fuck Ok 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 chicos Pues eso es todo Por el video de hoy Entraímos a Slenderman Shadows Con el especial de Christmas Christmas Slender Así que espero les haya gustado Lo que es el pequeño videito Muchísimas felicidades chicos Estamos en fiestas navideñas Espero que todos Pues ya estén haciendo sus planes Para festejar Su día Sus fiestas Con su familia Y bueno Pues yo qué más les puedo decir Más que desearles Desearles a todos Unas muy felices fiestas Obviamente todavía no llega el día Pero me adelanto Por si para aquellos días No podemos hacer videos Pues ya me les adelanté En este pequeño videito ¿Sale chicos? Sin más que decirles Ahora sí se despide De todos ustedes Su amigo Frank De Frank Gamer Los quiero mucho a todos De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo que me dan Y nos vemos En un próximo Video Gameplay Chao chao Gente And now you're going to die Now you're going to die Chao chao